hola mis amigos que tal como están les saluda muy cariñosamente su servidor elías sánchez de aquí de washington dc a cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien de salud en el lugar que usted se encuentre amigos y amigas este vídeo que les voy a presentar el día de ahora es de una gran alegría para mí y espero que también sea de una gran alegría para ustedes si recuerdan hace unos días atrás publique un vídeo donde solicitaba don alonso argueta de la bella comunidad de san miguelito colomuncavo en tibucá un granito de arena a los que miren este vídeo pues les cuento de que ya está dando frutos bendito dios gracias a dos suscriptores de cultura c.a pues ya aportaron su granito de arena muchísimas gracias queridos amigos mi cuñado abel argueta adolfo del cid márquez un saludo muy especial para ustedes lo que ustedes han aportado dios se los va a multiplicar y me siento muy agradecido con dios y con ustedes muchísimas gracias espero que usted que está mirando este vídeo por primera vez me ayude a compartirlo por favor y estamos haciendo así las cosas para que haya una bonita para que haya transparencia en esto no piense queridos amigos que su servidor está ganando un centavo por publicar vídeos en youtube por el momento no gana ni un solo centavo si dios así lo permite pues tal vez en el futuro y si no pues estamos haciendo esto de un buen corazón para el beneficio de nuestras comunidades y por aquí vamos iniciando siempre con la fe en dios siempre con la frente en alto y que les diga el señor alonso argueta cuanto recibió aquí mi hijo edwin alexander sánchez argueta entregándole el envío que hizo adolfo del cid márquez miremos el vídeo hola un saludo para todos los suscriptores del canal cultura c punto a en este momento estamos con don alonso argueta para hacer la entrega de una colaboración que manda un suscriptor del canal adolfo del cid márquez así que don alonso aquí le hago entrega del dinero son cuatro mil ochocientos treinta y uno con veinte centavos bueno dos mil tres mil quinientos seiscientas seiscientos ochocientos sesenta y uno treinta y uno bueno bueno aquí buenos días Mi nombre es Luis Alonso Arqueta, estoy coordinando el proyecto de la iglesia y le agradezco a Dios en primer lugar por estos hermanos nuestros que nos han donado este dinero que lo manda a este muchacho, supuestamente de Barrio Nuevo, a Adolfo del Cid Márquez, casi lo tengo en mi memoria, este muchacho de la familia de Barrio Nuevo. Muchas gracias, aquí los he recibido, que Dios bendiga a este jovencito, a este hermano de Barrio Nuevo que hoy nos ha dado esta ofrenda y a la vez darle gracias a Dios también y al joven Abel Arqueta, hermano aquí de la hermana Leonila. También recibí ese dinero, recibí a alguien que más bien ya lo gastamos y teníamos una deuda, recibí dos mil seiscientos sesenta mentiras, ya están recibidos. Muchas gracias Abel, que Dios bendiga su vida y a Elías, a usted un saludo, a su canal y a todos sus seguidores y espero que eso va a ser de una bendición, está haciendo una bendición en el canal, porque nos estamos ayudando mucho. Así de mi parte, doy por recibido estas dos ayudas que han venido de estos hermanos nuestros, que Dios les bendiga a todos ustedes y seguimos invitando a aquellos buenos hermanos que tengan buena voluntad de colaborarnos, pues ahí los esperamos. Que Dios les bendiga hermanos, hasta pronto. Si le gustó el video, denle like, suscríbase, si no se ha suscrito a CulturaC.A, comparta el video, denle like al video, si les de su agrado. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga hoy y siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga hoy y siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga.